Un punto de la tarde, qué gusto me da poder saludarle y darle la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Muchas noticias han marcado la jornada. Hoy hablamos, por supuesto, del logro obtenido por Jean-Pierre Brol en los Juegos Olímpicos. Es el segundo deportista que obtiene una medalla después de Eric Barrondo en 2012. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Jean-Pierre Brol ha sido un camino de desafíos en los polígonos y fuera de ellos, pero su historia muestra la persistencia que empezó desde los 14 años. José Rubén Zamora cumple dos años en prisión y persiste en que los procesos penales en su contra han sido politizados. Además, habla de los recursos legales que ha interpuesto. Veamos ahora las primeras palabras de Jean-Pierre Brol luego de conquistar la medalla de bronce en los Juegos de París. Él señala que ha sido un proceso atípico. Recordemos que él y sus hermanos, también atletas de esta disciplina, han ganado torneos sin poder cantar el himno nacional ni ver la bandera de Guatemala en el podio. Pero ahora fue lo contrario y es medallista olímpico. Sin pensar tanto, ya lo que pensé ya demasiado, no, no, con ganas de, la verdad, con ganas de hablar con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mi madre, para poder compartir con ellos las primeras sensaciones, los primeros comentarios, verdad, eso es lo primero que se me viene a la mente ahora. Pero creo que todavía no he realizado, no he dimensionado el valor de esta medalla. Uno siempre quiere más. Te digo que yo estaba, de verdad, con la mentalidad de venir a ganar el oro y estaba puesto para hacerlo. No se me dieron las cosas por X o Y razón. Pero igual, gracias a Dios, siempre, antes de empezar una competencia, le pido a él que me dé. La templanza, la sabiduría para poder manejar la situación y me la dio y aquí está, aquí está el resultado. Entonces, gracias a él por esto, ¿verdad? ¿Qué te digo? Seis años. Mi nene tiene seis años, seis años de estar, pues chica, ahí sí que compartiendo el deporte con el trabajo, con ser padre y ser esposo, pues, ser jefe de familia no es fácil, es complicado, pero gracias a Dios tengo una buena mujer que me apoya. Mis hijos me extrañan, pero también ahí me están mandando mucha fuerza. Y, bueno, como te digo, es algo que tenía que pasar y, pues, algo que me formó para poder tener esto. Jean-Pierre Brol comenzó a practicar tiro desde los 14 años, un deporte que le inculcó su padre, Fernando Brol, quien le heredó esa pasión a él y a sus hermanos, Herbert y Enrique, quienes aún practican el deporte. Entre el palmarés del atleta se encuentran medallas de oro en los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 y Santiago 2023, donde no pudo ondear la bandera nacional debido a la suspensión que persistía sobre Guatemala. Además, logró oros en los Juegos Centroamericanos de 2002, 2024 y 2018. En Londres 2012 ocupó el puesto 28, pero se redimió en las Justas de París 2024 con una medalla de bronce. Ahora nos alazamos hasta la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Casa con nuestro compañero Henry Montenegro. Él está en el lugar donde entrena el tirador Jean-Pierre Brol. Henry, adelante, cuéntanos. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y como puedes observar, este es el área de práctica de los atletas de tiro con armas de caza. En este caso, el atleta Jean-Pierre Brol también entrena en este sitio. Estamos ubicados en la Asociación Nacional de Tiro con Armas de Casa en la zona 2 de la capital. Y justamente, le pediré aquí a mi compañera María René Gaitán que me enfoque, justamente en la competencia de esta madrugada fueron 122 de estos platos que fueron, en este caso, rotos por parte del atleta. Y luego, en la recta final, fueron un total de 35 que le permitieron ganar la medalla de bronce. En total, estos viajan aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora. Es la velocidad con la cual salen de cada una de las máquinas en una dirección que no se tiene certeza al momento de la práctica, ya que éstas se activan mediante un comando de voz. Y este es el área específica donde se encuentran practicando. Acá, por ejemplo, en la parte baja se encuentran los cartuchos de los atletas que dejan al momento de hacer esta práctica todos los días, además de los discos que salen de cada una de estas áreas. Este es específicamente el sitio en donde cada uno de los atletas, por lo menos tres de los cuatro que se encuentran clasificados en esta especialidad de foso olímpico o también tiro con armas de caza, son las que practican aquí todos los días para poder llegar con las mejores condiciones al momento de las justas olímpicas. Y justamente acá me encuentro con algunos atletas que, por ejemplo, también practican, aunque sea una especialidad distinta, pero tienen en algún momento cercanía con Jean-Pierre Broll. Muy buenas tardes, lo puedo molestar con su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Santiago Romero. De la especialidad de esquí, te entiendo. Sí, de la especialidad de esquí, pero conocemos muy bien la modalidad compañera, que es el foso olímpico. Y digamos, en este caso, ¿cómo recibieron ustedes hoy la noticia de ver esa victoria de Jean-Pierre? Bueno, pues definitivamente es una alegría para todos los guatemaltecos. Hemos estado al lado de Pierre, aunque no somos de la misma modalidad, viajando en equipo durante muchos años. Pierre ha sido un atleta admirable, de una gran inspiración para todos los atletas más jóvenes. Yo recuerdo empezar de niño, de 12, 13 años, y Pierre ya era definitivamente una figura. Ya había ganado una medalla panamericana. Él tiene más de 25 años en este deporte y hoy fue la culminación de todo ese esfuerzo y dedicación que él ha tenido a lo largo de su carrera deportiva. Y como parte de los atletas que practican este deporte, ¿qué es lo más complicado en una competencia, con esta velocidad que se manejan, por ejemplo, los discos? Definitivamente es un deporte mental, la destreza mental que hay que tener para el manejo de presión, para los nervios, la ansiedad, la adrenalina que se da al estar en el momento de una competencia, pues unas justas olímpicas que es la mayor competencia a nivel mundial. Pierre siempre se ha caracterizado por su tenacidad y yo diría que su serenidad para el manejo de situaciones de presiones muy altas, porque no solo está la presión de representar a 17 millones de habitantes, sino que la que se pone el deportista, que sabe que tiene las capacidades de ganar en cualquier condición y Pierre hoy nos demostró eso, que sí se puede. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, acá escuchábamos parte del sentir de parte de los atletas que han conocido a Jean-Pierre Brol a lo largo de estos años y justamente también me encuentro acá con Alexander Gutiérrez, él es director técnico aquí de la asociación. ¿Cómo recibieron ustedes este día la victoria o esta medalla de bronce de Jean-Pierre? Pues definitivamente es una gran emoción, la asociación de tiro con armas de caza es una entidad comprometida con el deporte y con la disciplina ante todo, porque sabemos que son armas de fuego y pues se logró realmente el trabajo, el esfuerzo de todos los días y se logró la medalla. Mire, al inicio o antes de la entrevista hemos platicado sobre una pequeña explicación sobre cómo es que funciona acá el área para que entrenen los atletas, si nos podría explicar. Ok, así en forma general, los atletas se inician disparando en una secuencia y se van corriendo hacia su lado derecho cada vez que un tirador dispara, se van corriendo hacia el lado derecho a modo de formar un circuito y ese circuito pues se va sumando de 5 platos en 5 platos hasta formar 25 platos, que es una ronda normal y una competencia normal y con reglas internacionales pues es de 125 platos, ¿verdad? Y en este caso la velocidad de los discos y por ejemplo el comando de voz se tiene que activar con la voz, entiendo. Sí, correcto, esto funciona con un equipo electrónico que está combinado con unos micrófonos que detectan la voz del tirador y automáticamente al detectar la voz sueltan el plato electrónicamente las máquinas allá y entonces el plato sale a una velocidad bastante considerable. Y no se sabe hacia qué dirección saldrá el plato. En este caso, en esta modalidad, pues le llamamos nosotros que es aleatoria porque puede ser que le salga un plato izquierdo, derecho o un centro, ¿verdad? Entonces ese es el nivel de dificultad de esta modalidad. Eso le da doble mérito incluso a esta medalla, la dificultad que tiene esta especialidad. Sí, correcto. Entonces cada modalidad, justamente con la de skit y la de trap, pues son diferentes, pero cada modalidad tiene su grado de dificultad y esta pues no es la excepción, ¿verdad? También tiene su grado de dificultad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, era parte de lo que escuchábamos, esta explicación en torno a cómo funciona esta especialidad del foso olímpico y justamente acá desde el área en donde practica el atleta Jean-Pierre Broll luego de esta medalla de bronce obtenida este día y como recalcar justamente esta parte final que nos mencionaban sobre la dificultad que tiene esta especialidad porque los discos viajan a más de 100 kilómetros por hora y en un movimiento aleatorio, es decir, no se sabe si será a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, acá para mostrarles este disco, en total fueron 122 de estos platos, los cuales fueron rotos por Jean-Pierre Broll durante esta competencia y en la parte final fueron 35 en total para poderse colgar el tercer lugar de las justas olímpicas. Este es parte del reporte que tengo a esta hora de la tarde desde la zona 2 de la capital. Compañeros, regreso con ustedes con imágenes de María Elena Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas imágenes y también declaraciones. Y justamente quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que hace algunos minutos tuvimos una entrevista con Enrique Broll, hermano del medallista olímpico Jean-Pierre Broll y también atleta del foso. Los hermanos Broll están emocionados y esto fue lo que nos dijo. Que ustedes también pueden ampliarme un poquito más acerca de la familia, ¿no? Porque sé que Jean-Pierre no es el único que ha estado involucrado en este deporte. Quisiera justamente poder comenzar por ahí. ¿Qué significa para ustedes haber visto triunfar a Jean-Pierre tomando en cuenta que es el segundo deportista guatemalteco en lograr una medalla en los Juegos Olímpicos después de Eric Barrondo? Fue muy emocionante, la verdad, como mi hermano, tenemos una relación muy estrecha con mis dos hermanos. Y bueno, no siempre gana Pierre, no siempre gano yo, no siempre gana Jero, pero cada vez que gana uno de los tres, la sentimos como que sí fue propia de cada uno de nosotros, así. Y ahora que le tocó a Pierre en una medalla olímpica, estamos súper emocionados, felices. Estuvimos aquí con todos los muchachos, los empleados, abrazándonos felices, gritando, como que si estuviéramos ahí mismo, ¿verdad? Muy, muy contentos. Claro, el logro de uno es el logro de todos y qué lindo poder vivirlo de esa manera, pues, entre hermanos, ¿no? Sí, ¿no? Podemos hablar un poquito más acerca de la familia como tal, pues, sé que desde su papá, Fernando, usted, Herbert, ha representado a Guatemala en diferentes oportunidades. Sí. Sí, gracias a Dios, pues, este deporte nos ha unido con el fundamento del amor a nuestro padre y seguido de la formación de nuestra madre. Los tres iniciamos desde muy pequeños. Hemos avanzado a lo largo del deporte, gracias a Dios, es una, es un deporte longevo. Y a pesar de que tenemos un poco más de 40 años, pues, podemos seguir practicándolo. Y después de tantos años hemos logrado estos frutos que hoy tenemos. Y gracias a Dios y a Jean-Pierre que nos da esa medalla, lo vivimos, es nuestra pasión. Nosotros los Brawl, este, somos, somos tres hermanos que nos apasiona el deporte, nos apasiona representar a Guate, hacer las cosas mejor posible, nos, nos llena de mucha satisfacción y, y alegría. Cada vez que podemos poner en alto la bandera de Guatemala y, y en este, en este, en este, en esta ocasión, en esta oportunidad estamos muy, muy felices. Yo, pues, no estoy en, en la capital ahorita. Estoy, estoy en el interior del país, aquí trabajando, pero siempre muy, muy atento a mi hermano. Y aquí lo vivimos con todos los, con todos los empleados y, y estamos que no caemos, ¿verdad? La emoción y la alegría. Por supuesto, ¿cómo no? Y bueno, ¿cómo empiezan ustedes, hermanos Brol, en el tiro? ¿Y cómo ven también el desarrollo del tiro como disciplina deportiva en Guatemala? Algunas limitaciones que hayan tenido y también, pues, espacios de oportunidad que también es importante. Tenemos, pues sí, muchas limitaciones. La verdad de que, gracias a Dios, tuvimos, tuvimos a bien, a muy bien, un cambio de, de, de junta directiva en la asociación de tiro con armas de caza a finales de, del año pasado. Porque teníamos unos directivos nefastos, nefastos, corruptos, que para qué, no es el tema, estamos felices. Y cuando entró esta nueva junta directiva, pues, nos dieron todo el apoyo, incluso nosotros también tuvimos que viajar con nuestro propio dinero. Y, pero sin embargo, este, ahí están los resultados, ¿verdad? Este, nosotros, pues, hemos, hemos querido dar siempre un granito de arena más de lo que podemos dar, ¿verdad? Y, 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 no solamente nuestro esfuerzo físico de dejar a la familia tanto tiempo, así como en el caso de Pierre, eh, antes de varios viajes que tuvo, este último fue de un mes sin su, sin nosotros, y más que todo sin su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y eso se extraña, y eso, y eso, pues, quiera que no, uno tiene que saber manejarlo, ¿verdad? Y solo a la vez, quiera que no, entonces hay como, como sentimientos encontrados, seguramente, ¿cierto? Sí, claro, claro, este, verdad, este, le pedimos a, espero que nuestro Señor nos haya permitido que, que mi papá viera este triunfo desde allá en el cielo, ¿verdad? Lamentablemente no lo podemos compartir aquí en carne propia con él, pero espero que, que lo haya logrado ver desde allá, ¿verdad? Y mi madre, pues, está reemocionada, recontenta, mi hermano Gerber también, mis primos, todo mundo, ¿verdad? Estamos muy felices, y, y esa medalla, ahora se siente la hermandad, la hermandad entre todos los guatemaltecos, ¿verdad? Porque es una medalla paraguate, y, y, y pues, bueno, nos une, y eso es lo importante. Yo justamente quería que ampliáramos un poco más acerca de eso, porque sé que este no es solo el logro de Pierre, sino de toda la familia, ¿no? Ya lo decía usted, su papá seguramente se orgulló desde el cielo, su mamá, y quisiera que ahondáramos un poquito más en esto, ¿no? ¿Cómo lo viven como familia, este logro? No, pues, este, bueno, como te comento, yo ahorita no estoy allá en Guate, no estoy allá con mi otro hermano, mi mamá, mis hijas están re felices, mi hijo re orgulloso de su tío, mis sobrinitos, pues, no los, son muy chiquitos ellos, ¿verdad? Pero no, también están en el colegio, me he comunicado con mi cuñada, todos estamos muy, 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 muy emocionados, la verdad. ¿Qué viene para ustedes? Porque creo que ha sido un recorrido muy, muy importante, y este tipo de logros solo los motivan a querer lograr mucho más. Sí, correcto, este, la verdad es que, pues, lo que viene es ahora, bueno, arranca un nuevo ciclo olímpico, ¿verdad? Para los tres hermanos nuevamente, y para, de plano, todos los compañeros de tiro allá en la asociación de tiro con armas de caza. Y, pues, esto nos inspira a seguir adelante y seguir dándole alegrías a Guatemala. Quisiera para cerrar esta entrevista que nos compartiera un mensaje final, porque sí, en nuestro país existen muchísimas limitaciones para los deportistas, pero creo que si dejamos eso de lado, ese ímpetu por llegar a ganar una medalla olímpica, un reconocimiento a un juego panamericano y demás, pues, siempre está, ¿no? Y al final todos los deportistas los hemos visto luchar a su manera por alcanzar estas metas. Y me encantaría que pudiera compartir usted un mensaje con a lo mejor los jóvenes que están viendo que a lo mejor se sienten limitados por todas estas situaciones, ¿no? Y que así se puede lograr. Sí, claro. Como les comenté a un principio, hemos tenido muchas, desde siempre hemos tenido limitantes, ¿verdad? No tenemos la preparación que toda esa gente con la que compitió Jean-Pierre, esa gente va a todas las competencias mundiales, va a todos los campeonatos a ellos y por haber. Nosotros, pues, tenemos limitantes de viajar, no tenemos ese colmío totalmente, o sea, no tenemos el colmío afilado tan permanentemente como ellos, ¿verdad? Que acaban de competir y de una competencia brincan a otra y a otra y a otra, nosotros no. Y también la munición que tenemos, pues, es de muy baja categoría, las canchas también, pero a pesar de eso tenemos un corazón muy grande, todos los guatemaltecos. Así que yo espero, yo espero de que así como este ejemplo que mi hermano ha dado el día de hoy, de que puedan saber de que no solamente en el deporte, sino que también en todas las áreas de la vida se puede lograr lo que uno sueña, siempre y cuando tengas la determinación y el corazón dispuesto para hacer los esfuerzos que requieren para lograr tus sueños. Me encanta, qué excelente mensaje de Sierra Enrique, le agradecemos de corazón por su tiempo, por compartir este gran logro con nosotros y, pues, celebramos de parte de la familia de Guatevisión y Prensa Libre con ustedes. Muchísimas gracias, estoy para servirles, un gran abrazo a todos. Un abrazo de vuelta y muchísimas gracias por el tiempo, nos vemos. Para servirles. Estamos de vuelta con las noticias, los Juegos Olímpicos se iniciaron, pero ¿cuál es el precio de la participación de Guatemala en este evento y cómo ha sido su participación histórica? Veamos el reporte especial. Los Juegos Olímpicos, una celebración donde las naciones de todo el mundo envían a sus mejores atletas para competir en los diversos deportes y disciplinas que estos comprenden y Guatemala no es la excepción. Desde su debut en Helsinki 1952, Guatemala ha participado en 15 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano, experiencias que han marcado la vida de sus protagonistas. Hola, mi nombre es Scarlett Ucelo, atleta olímpica de levantamiento de pesas, originaria del departamento de Jalapa. Mi amor por este deporte inició a la edad de 11 años, mi hermana mayor practicaba el deporte, entonces ella siempre me decía como vamos a entrenar, pero yo estaba muy chiquita y era como no, no quiero, no quiero. Y un día fue como hoy vamos a entrenar, arreglate, vamos a ir a entrenar. Y yo digo, bueno, no me queda de otra. Entonces yo llegué al entreno y recuerdo que inicié con un palito de escoba. Entonces el entrenador me puso a hacer los ejercicios y todo y recuerdo que me decía ya, pero yo quiero hacer más. Y me decía, no, es que mañana no se va a levantar. Y yo, no, yo quiero seguir. Entonces creo que desde ahí fue que inició mi amor por el levantamiento de pesas. Hola, soy Elizabeth Zamora y soy atleta olímpica de taekwondo. Desde chiquita siempre tuve el sueño de ser una atleta olímpica. Realmente yo veía cada inauguración, ¿verdad? Cuando había Juegos Olímpicos, yo era pequeña, lo había en la tele y yo miraba a los atletas olímpicos como superhéroes. Y con unas ganas de estar ahí o me imaginaba desde chiquita, pues, ser una atleta de alto rendimiento y representar a mi país en unas justas como los Juegos Olímpicos. Y bueno, ese fue el sueño que me llevó a practicar taekwondo a los 15 años y a los 18 años. Pude cumplir ese sueño. Yo estuve únicamente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahí representé a Guatemala. Soy Lola Molina, atleta olímpica. Ahora me dedico a la agricultura regenerativa. Lo más fuerte para mí es la perseverancia. Creo que cometí, y siempre lo digo, perdí mucho. Más veces tuve competencias donde jamás gané, llegué de último con el barrendero y solo una vez gané. Entonces es esa lección de vida donde tú tienes que ser coherente con lo que haces y si soñas por eso, seguirlo haciendo. Para mí esa es la parte más positiva que puedo dejar dentro de mi vida de Juegos Olímpicos. Desde Helsinki 1952 hasta Tokio 2020, Guatemala ha llevado a 248 atletas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos. Y la brecha entre hombres y mujeres es evidente, ya que de ellos 200 fueron hombres y 48 mujeres, entre ellas Lola, Scarlett y Elizabeth, lo que representó un reto extra para ellas. A veces no hacemos las cosas por temor o por el que dirán o porque ya nos dijeron algo. O sea, en mi caso me pasó, es un deporte que decían que era para hombres y yo inicié siendo una niña, inicié a los 11 años, entonces me decían no vas a crecer o cosas así. Entonces, pero yo no puse atención, tal vez yo habría puesto atención a todo eso, no estuvieran ni habría logrado todas las cosas que he logrado hasta el momento. Sin embargo, las atletas destacan que cada día se equilibra más la desigualdad, pero todavía hay mucho por hacer. Para París 2024 representarán a Guatemala 16 atletas, 10 hombres y 6 mujeres. Lola Molina, quien además de haber sido atleta olímpica, también fungió como viceministra de Cultura y Deporte, hizo una fuerte reflexión sobre la cantidad de dinero invertido en comparación a los resultados obtenidos. Yo creo que lo que más aprendí ahí es todos, 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 y desde chiquitos debería ser obligatorio aprender política y a tomar tus decisiones como ciudadano y tener responsabilidades como ciudadano. Ejemplo, si a mí me preguntan que mis impuestos tienen que ir pagados para ganar medallas olímpicas, yo te diría no, yo no quiero que mis impuestos sean para eso, porque veo que dentro de nuestras necesidades como país o como humanidad tenemos necesidades más grandes. Esta reflexión nace porque pese a que Guatemala es el único país de los 206 comités olímpicos que desde hace años asignó presupuesto nacional mediante un acuerdo constitucional para este fin, solo ha ganado una medalla olímpica, que fue la medalla de plata ganada por el atleta Eric Barrondo en Londres 2012. Para el ciclo olímpico de París 2024, que abarca desde el 2021 hasta el presente año, el presupuesto total invertido es de 375.171.249 quetzales. Este dinero representa la oportunidad que grandes atletas y con un futuro prometedor como Scarlett Ucelo pueda dedicarse a tiempo completo al deporte y representar a Guatemala. Lograr una remuneración económica para su preparación en deporte de alto rendimiento le tomó siete años de esfuerzo. Actualmente yo vivo del deporte, creo que cuando uno ya está en alto rendimiento sería muy difícil trabajar, o sea, sí se puede, pero sería muy difícil trabajar y dedicarse al deporte porque el alto rendimiento lleva mucho tiempo, es muchas horas en el día, entonces costaría mucho con un trabajo, yo sí vivo el deporte, pero es como un proceso porque yo recibo apoyo del comité olímpico, entonces ese apoyo me ayuda a seguir adelante porque igual estoy estudiando y estoy entrenando. Las tres atletas concuerdan en que es importante continuar con estudios complementarios a los deportes porque están conscientes de que la etapa de los deportistas de alto rendimiento en los Juegos Olímpicos es corta. Después de esos cuatro años en Juegos Olímpicos que aprendí mucho, después de mis meses en gestión pública, pues no ha sido tampoco fácil, me vengo a agricultura regenerativa, empiezo con una agricultura convencional de una lechería normal y entro en crisis ya por perder todo y entiendo que al final me hago amiga de la naturaleza o pierdo. Y empiezo a entender que la agricultura regenerativa me da dar esa oportunidad de seguir siendo una mujer rural, de poder seguir en este ambiente de naturaleza donde pueda hacer mi ejercicio. En la universidad estudié psicología industrial y bueno, ahorita pues después de eso, bueno, yo me casé con mi esposo en el 2020 y ahorita nuestra bebé ya tiene cinco meses, nació en febrero y por ahorita estoy pues dedicándome solamente a ella, verdad, que pues está chiquita y sí me quiero gozar como esta primera etapa con ella. Estigo dando unas clases desde cuando, pero ahorita poco. Yo soy licenciada en deportes y estoy estudiando actualmente una maestría en administración de empresas y sí, lo que yo les puedo decir es de que el estudio y el deporte siempre deben de ir de la mano y siempre lo he dicho debe de ser 50 y 50, todo tiene que estar balanceado ya que pues el deporte no es para toda la vida. Nosotros pues va a haber un momento en el que nos tenemos que retirar y pues en ese momento también tenemos que tener una carrera profesional porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Los Juegos Olímpicos dejan huella en sus atletas. Para Lola significó un aprendizaje de hábitos que hoy mezcla con su nueva pasión entre la naturaleza y la construcción de otras formas de hacer agricultura, lejos de las competencias. Para Elizabeth se tradujo en una experiencia de sabiduría que le demostró la importancia del equilibrio y de las prioridades en cada etapa de la vida. Hoy busca fusionar deporte y profesión con la bella etapa de ser madre y disfrutar de su hija de cinco meses. Y en Scarlett podemos observar la pasión y búsqueda de representar a Guatemala en una siguiente oportunidad. Ha finalizado ya este reporte especial en el que hemos recorrido los retos a los que se han enfrentado a los diferentes deportistas que desean participar en los diferentes Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias al equipo de Guatevisión y Prensa Libre por permitirnos hacer este recorrido a través de esta crónica. Damos ahora un giro a la información. La Secretaría de Violencia Sexual y Trata de Personas junto a diversas instituciones realizan una marcha y feria educativa en conmemoración del Día Mundial de la Trata de Personas. Un flagelo que aseguran está en aumento en el departamento. No hay castillo, está en el lugar con los detalles. Mike, vamos contigo. Buenas tardes. Hola, Rocío, amigos televidentes. Qué gusto saludarles. La Trata de Personas tiene 19 modalidades, decenas que se puede realizar. Y esto es un tema que preocupa, pues las cifras van en aumento. Y según lo he dado a conocer durante esta feria informativa que se está realizando justamente en este contexto, es que la apertura del juzgado especializado y también la integración de las redes de apoyo a las víctimas ha permitido que se conozca el tema y que por lo menos ahora ya sea visible y de esta manera poder atender cada uno de los casos. La ley también contempla penas de prisión que van desde los 20 años en adelante. Y según explican los funcionarios del juzgado especializado, ya se conocen por lo menos 50 casos en esta cabecera departamental. Algo que es importante, pues con esto se está rescatando a las víctimas. Tenemos casos de casas cerradas donde explotan sexualmente a los adolescentes y también mayores de edad. Y también conocemos delitos migratorios, que es todo el tráfico de indocumentados o guatemaltecos también que están movilizándose dentro del departamento. También estamos conociendo ese tipo de delitos. Mientras tanto, en el juzgado de la niñez también se aborda la problemática y se dice que esta es una zona de riesgo justamente porque estamos en un área fronteriza. Lamentablemente estamos en una zona de riesgo, verdad, por esa situación que nos acerca tanto a otros países, por ser una zona fronteriza y con mucha más facilidad, verdad, se puede sacar a los niños y a las niñas y adolescentes hacia otros países. Entonces, lamentablemente mucho que en la mayoría de las familias, pues muchas veces no se cuenta con esa protección para los niños. Y entonces son presas fáciles para ser captados y poder ser víctimas de este delito. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, para fines de explotación laboral y para fines de explotación sexual, pues regularmente bastante frecuente, verdad, sobre todo en las zonas fronterizas, donde niñas y niños y adolescentes, pues son captados, verdad, para estar trabajando en lugares que muchas veces están disfrazados, aparentemente. Atender este tema es importante y por eso es que la alianza entre diferentes instituciones permite justamente ofrecer una mano a las víctimas. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, explican los funcionarios, se puede tener mejores resultados en la lucha para erradicar la trata de personas. Información que se genera a esta hora. Con ello, regreso con ustedes a los estudios. Desde luego, tenemos un reporte de Castillo, Noticiero, Guadavision. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Quiero contarle que emprendedores de Occidente se reúnen en Agro Conecta, Sheila, un espacio para dar a conocer su proyecto rural de producción de café, miel y hongosostra. La periodista Lucero Zapaluno se amplía los detalles. Lucero, adelante, cuéntanos. ¿Tienes alguna historia que compartir con nosotros? Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guadavision. La ciudad de Quetzaltenango fue la sede de Agro Conecta, Sheila, un espacio impulsado por diversos sectores, organizaciones y universidades que buscan dar a conocer proyectos de diversos sectores del occidente del país. En esta ocasión, se reunieron 16 emprendimientos productores de café, miel y hongosostras del occidente del país, donde dieron a conocer sus proyectos. El objetivo principal es prácticamente que los productores puedan hacer contacto con potenciales clientes, con actores del mercado de la región, ¿verdad? Estamos muy interesados en la vinculación entre el sector agrícola y el sector comercial de las zonas urbanas de Guatemala. Asimismo, logramos conversar con algunos de ellos, quienes nos dieron a conocer acerca de lo que hay detrás del día a día de su trabajo. Nosotros tenemos 25 años de haber llegado a la cooperativa Nuevo Bedén. Somos retornados de Guaguetenango, no somos de San Marcos, sino somos de Guaguetenango. En 1982, nos tuvimos que refugiar por problemas del conflicto armado en Guatemala. Tuvimos que refugiarnos a México y allá tuvimos que refugiar casi 17 años. Y luego, de ahí nos organizamos para poder retornar a Guatemala. Entonces, al fin de una lucha que tuvimos, logramos regresar a Guatemala y retornamos al municipio de Nuevo Progreso, en San Marcos. Ahí logramos comprar la tierra que hoy tenemos y empezamos ya a trabajar. Pues fíjese que se nos dio la oportunidad a nosotros como grupo de mujeres, porque no teníamos oportunidades. Muchas compañeras mujeres con esas ganas de trabajar. Algunas estaban sufriendo de algún tipo de violencia y veíamos cómo poder apoyarlas. Y se nos dio la oportunidad a nosotros de poder trabajarlas. Y pues ahorita somos 24 productores y 100 socias quienes conformamos de la asociación ahí en mi comunidad. Es una invitación muy buena, la verdad. Creo que este acercamiento que se hace con pequeños productores de cafés especiales y buenos de Guatemala, con nosotros que de pronto buscamos eso, buscamos eliminar de cierta manera intermediarios y poder acercarnos directamente con estos productores y brindarles tanto la oportunidad como nosotros también de tener buenos granos. Creo que nos parece fabuloso y eso es lo que estamos aprovechando hoy. Esta es la información que les comparto compañeros desde la ciudad de Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Desde que tengas una excelente tarde, damos ahora un giro a la información. Dos años se han cumplido desde que fue arrestado el periodista José Rubén Zamora, sindicado de lavado de dinero, caso por el cual recibió una condina. Un recurso legal indica que debe repetirse el juicio. Zamora también enfrenta otro proceso aún pendiente de resolver. José Carlos Zamora, hijo del periodista en conferencia de prensa, manifestó su sentir. Elmer Vargas, con el reporte desde las afueras de la cárcel Mariscal Zavala. Vamos contigo, Elmer. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te han dicho? Rocío, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Nosotros nos encontramos en las afueras de la cárcel Mariscal Zavala, acá, donde uno de las personas que está recluida es el periodista José Rubén Zamora. Es importante recordar que este 29 de julio se cumplieron dos años desde que él fue detenido. Esto por un caso en donde se les indica de lavado de dinero, el cual ya tuvo una sentencia. Sin embargo, cuatro meses después de haberse dictado esta sentencia, pues fue revocada por una sala y el cual este juicio deberá repetirse. Sin embargo, hasta este instante no se tiene una fecha para poder reiniciar este proceso. También es importante recalcar que un tribunal, en otro caso que se les indica, le ha otorgado medidas sustitutivas. Sin embargo, esta también fue detenida debido a otra apelación que se presentó y de esta manera, pues debe de revocarse lo que ya había dictado un tribunal. Entonces, vamos a dejarlos con las palabras de José Carlos Zamora, hijo del periodista quien ha venido a visitarlo este día acá a la cárcel Mariscal Zavala y ya se ha manifestado sobre estos dos años que está cumpliendo su papá en prisión. Escuchemos. Muchas gracias por continuar recubriendo esta historia y este grave ataque a la libertad de prensa. Esperamos que esto termine pronto. Es terrible ver que el Estado está controlado por una célula criminal dentro del Ministerio Público y una serie de jueces que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales y esperamos que esto empiece a cambiar pronto. Por un lado, demandamos que el organismo judicial ponga fechas a las audiencias y haga que las mismas se lleven a cabo para que haya justicia pronta. Pero, por otro lado, también demandamos y exigimos del gobierno de Arevalo que escuche las demandas de la comunidad internacional y todas estas resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana y Naciones Unidas que le dan las herramientas que necesita para terminar con esta detención arbitraria y este ataque a la libertad de prensa y que solo intenta amordazar a todos los periodistas en el país. Escuchábamos entonces las declaraciones de José Carlos Zamora, hijo de Rubén Zamora, quien también en esta visita fue acompañado por Arte Romeu, quien él es el director de Reporteros Sin Fronteras que también se ha manifestado en torno a este tema indicando que puede ser una detención arbitraria en contra del reportero y periodista guatemalteco José Rubén Zamora. Algo que es importante también recalcar que dentro de este marco o este mismo tema la sociedad interamericana de prensa también se ha manifestado y ha indicado que la detención del periodista Zamora se debe a represalias por su labor informativa y también relata que parte del proceso que ha enfrentado, es decir, estos procesos judiciales que aún están pendientes de resolverse tras estos dos años que él ya lleva en prisión preventiva y que hasta la fecha aún no han sido resueltos. En nuestra siguiente emisión nosotros estaremos ampliando más detalles referente a este caso y lo que pueda suceder en futuras audiencias que hasta esta fecha aún no se han calendarizado dentro de la agenda judicial y que puedan resolverse. Con imágenes de Daniel Samayoa y Esvin García ya reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro espacio de Guate Reporta. El primer reporte que le presentamos es sobre el embotellamiento que se registra todos los días en la cuesta de Villalobos, en Villanueva. El atasco vial en fila hasta la calzada Aguilar Batres y las autoridades de tránsito no han logrado agilizar la movilidad en esta ruta. El reporte que recibimos en nuestra sala de redacción indica que el transporte pesado empeora la situación. Y con este reporte ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Walter, nuestro televidente, nos envió imágenes que muestran el deterioro que presenta la carretera en el kilómetro 74 de Chiquimulilla, Santa Rosa, que conduce a Ciudad Pedro de Alvarado, en Molluta, Jutiapa. El mensaje asegura que la carretera comenzó a deteriorarse durante el gobierno de Jimmy Morales y el presidente Alejandro Llamatey no le dio seguimiento a la problemática. Que tenga usted un excelente día. Nos vemos mañana con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!